Esta noche yo te quiero encontrar, dame una señal La noche se encarga del resto, tu cuerpo yo quiero probar Y algo hoy tiene que pasar, no quiero esperar Dejemos a nuestros amigos y ven conmigo a bailar Dejemos a nuestros amigos y ven conmigo a bailar Si yo te quiero y tú me quieres, bailemos hasta que sol pegue Quédate, que quédate, la vas a pasar muy bien Si yo te quiero y tú me quieres, bailemos hasta que sol pegue Quédate, que quédate, la vas a pasar muy bien Esto es, haga por mí Ya lo tengo decidido, quiero tu cuerpo junto al mío Sé que volverás cuando quieras estar, sé que no te arrepentirás Ya no tengas miedo, yo te quiero en serio Ya los dos sabemos que esta noche juntos terminaremos Dejemos a nuestros amigos y ven conmigo a bailar Si yo te quiero y tú me quieres, bailemos hasta que sol pegue Quédate, que quédate, la vas a pasar muy bien Si yo te quiero y tú me quieres, bailemos hasta que sol pegue Quédate, que quédate, la vas a pasar muy bien Si yo te quiero y tú me quieres, cao al estrés Gracias por ver el video.